Este programa es presentado por Miami Cienci, creación y arte, impresiones hechas a tu medida. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a EBTips a través de la señal de EBTB. Estamos conectados contigo por EBTB.online y también por nuestra aplicación EBTB Plus con todo el contenido premium que tenemos para ustedes. Recientemente fue el cumpleaños número 95 de la reina Isabel II de Inglaterra y es por eso que les traigo una opción divertida en la sección ¿Qué más ver? Pues les cuento que sin duda alguna este personaje les va a robar el corazón y es una opción maravillosa para el fin de semana, para disfrutar en familia de una película muy muy divertida que se centra en un personaje carismático y de la realeza. Tiene que ver, sí, con la reina Isabel II, pero es sobre su Corgi, una raza de perritos muy popular en el momento. Tanto así que ahora tienen su propia película inspirada en las mascotas de la reina Isabel II de Inglaterra. Corgi, un perro real. Narra la historia de Rex, un cachorro que llega al palacio y por supuesto se mete en problemas. No está claro si su personaje es realmente alguno de los perros de la reina, pero como sea todos estamos felices con esta opción porque por fin hay una peliculita sobre estos animales hermosos. A lo largo de su vida la reina de Inglaterra ha tenido, señores, más de 30 Corgis. Por más de 70 años ha criado a estos cachorros y los ha convertido en parte de su familia. Con el tiempo ellos se convirtieron también en la realeza y hay muchas fotografías que lo demuestran. Esta película está disponible on demand en distintas plataformas digitales y como se los dije es una opción excelente para compartir con toda la familia el fin de semana. Vean esas imágenes de ese descarado perrito que es tratado pues como toda una realeza. Traviezo y divertido. Yo vi la película y me la disfruté muchísimo. Y ahora, señores, hablando de opciones para este fin de semana, hago un contacto vía Zoom con una venezolana que está pues a la cabeza, es cofundadora de un gran proyecto que se llama Venprendedoras. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, Willy. Encantada de estar aquí conversando contigo. No, yo súper contento de que podamos hablarle a toda la audiencia de EBTV, a todos esos venezolanos en el mundo y a todos los latinos que nos están viendo sobre este gran proyecto de emprendedoras. Sí, bueno, nosotros creamos la fundación para dar visibilidad, apoyar y proyectar a las mujeres venezolanas que están emprendiendo en todas partes del mundo. Ya tenemos un año y tenemos un perfil en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y este fin de semana tenemos nuestro primer bazar presencial aquí en la ciudad de Miami y nos encantaría que nos acompañaran y sobre todo que apoyen a las emprendedoras venezolanas, las mujeres venezolanas emprendiendo. Tenemos 18 vendors en este bazar, en la zona de Wynwood, del área gourmet, ropa, accesorios, muchísimas cosas espectaculares para que compren sus regalos, pero sobre todo para que apoyen a estas mujeres que están emprendiendo en el mundo entero y en este caso en particular en la ciudad de Miami. Mariela, me encanta esta opción de poder reunir a todas estas venezolanas que son emprendedoras y que tienen estos proyectos maravillosos, que tienen sus empresas, sus marcas personales, en este evento donde además podemos tener la opción de conseguir un regalo maravilloso para el Día de las Madres que ya se acerca y también darle un regalo a cada una de esas venezolanas emprendedoras que están dentro de este proyecto, porque con ese aporte les estamos dando el regalo de apoyar ese proyecto que tienen en mente. ¿Cómo surge la idea de formar de emprendedoras? Exactamente, Willy, como tú dices, y la idea surge precisamente de eso, de querer apoyar a las emprendedoras venezolanas. Tanto mi hermana Claudia Briceño como yo teníamos tiempo trabajando temas de apoyo a mujeres y apoyo a la diáspora, y entonces se unieron las dos cosas. Y de allí surgió el proyecto de emprendedoras, que como te dije, tenemos un año y estamos dándole visibilidad a las historias de las mujeres venezolanas emprendiendo en el mundo. No solamente las que están en Miami, es realmente cubre todo el mundo. Tenemos mujeres desde Australia hasta Chile, Perú, Panamá, Colombia, te imaginarás que en todo el mundo hoy en día hay mujeres venezolanas emprendiendo. Y entonces la idea fue esa, darles visibilidad y apoyarlas. Y el proyecto ha ido tan bien que decidimos convertirnos en fundación y bueno, con muchos proyectos de crecimiento al futuro. Me encantaría que nos repitas nuevamente las fechas del bazar, la localidad y cómo pueden conectarse con ustedes a través de las redes sociales. Perfecto. El bazar es este sábado, es en la zona de Wynwood. El local se llama Flight Wellness Club. Si lo buscan por Google, Flight Wellness Club, les da la dirección exacta en la zona de Wynwood a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vamos a estar allí. Y nos pueden buscar también venprendedoras, venprendedoras.com en internet o arroba de emprendedoras en Instagram, en Facebook, en YouTube. En todas estas redes está la información del bazar, las horas, el mapa, cómo llegar. Y de verdad que los esperamos este sábado porque va a estar espectacular. Mariela, muchísimas gracias por el contacto y de verdad todas las felicitaciones del mundo por este proyecto tan loable de promover el trabajo de las venezolanas emprendedoras a nivel mundial. Hasta aquí, pues me despido de ti dándote las gracias por esta conexión vía Zoom. Y nosotros, señores, hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de EBTips por EBTB. ¡Gracias!